Jajajaja Jajajaja Oye tranquilo viejo Acá me haces salvaje en el stream No estoy salvaje Ya estamos en la O con la delantera O con la delantera A la delantera Así es Eso va Es muy bonito ¿Ves? ¿La cago? No se dice razón No se dice Se murio ella Se tenia que morir robo Y la cago Mix entonces se murio Mix Tenias la idea correcta La cagaste A veces te yankean No te pueden limpear Pero te limpeaste Si 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 Morras no los limpiemos Somos jóvenes Te han limpeado una vez Me han limpeado un montón Y la cagaste Y la cagaste Y la cagaste Y la cagaste Comparto Compartes las experiencias Nos dimos el puñito Como no hay camara de comentadores Mix ha tratado de empezar con unos combitos Que no resultan No. No quiero hacer No. No creo que puede entrar con él No. 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 No es una vez. Ah osea Entra con él Se echa para atrás Y si es padre En el lado En el lado No. Es como Ahí, la cagaste Ahí, la cagaste Ahí, la cagaste pero si. Si esto es lo mismo Sanmir Si sigue siempre Se repaye Hasta que te caes DUNNER Luego te mueres por estar con él Voy a cambiar la parte Voy a jugar a Donkey Kong ¿Sabes que es lo peor que luego funciona? Es un mono rambo Si, tuvo un mono Uy, buen suicidio por parte de Baker Digo, de rodo True combo True combo ¿En el aire? ¿Estás en el aire? Muy parejo Una chainra En el centro del escenario mismo puede Puede llevarse a cabo ¿Si? ¿No crees? Uy, uy Uy ¿Qué? ¿Qué? Uy, muy buena, muy buena Creo que alguien puede entrar, voltearlo con un t Uy Buen día hay de rodo Oper Tiene otro Espadeando mixo, tirando espaditas ahí Para que, haciendo una pared Uy Firefox, hay un grupo antes, no un fair antes Y luego hum para abajo Por el algo Minimal counter Minimal counter Minimal counter por el hype Tenga posicionamiento ¿Va que? No No, no, no trae followers Claro Acuérdate que si, como Mar Llevas a otro personaje, un porcentaje muy alto No puedes montar con una armada con B No puedes montar tus skills Y no Se la voltearon Como te dice Van 1-0, favor Rodomir ¿Qué? No sé, no sé por qué Oh Shakey, 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 shakey Aguantan como hasta 40% de vacas Como las Fox Que la... Si, si, un montón Puedes cambiar un poquito más de fair antes, pero como Mar Tiene mucho más alcance Ahora, Mango Digo, Mango Ay, lo que tengo que sentar Rodomir Al Rodomir le gusta mucho eso de Cambiar a Zelda por si no puede regresar Y luego llega el diseño Y luego llega el diseño Pero why do you shake those? Exacto Hay que tratar La esperanza muera el último Buen Backer no parte de Rodo El golpe es suave para utilizar un combo Pero no, no conviertas Como en este porcentaje como Shake En lugar de buscar down throw fair Buscas down throw option Porque... Como es Floaty Bart Puedes salir Muy buen fair Muy buen fair No debería haber faltado porque... Uy, cerca la bala Casi no llega Digo, que es simple Dos Dos Ese pero está en ese porquetes más afuera Eso va a poner más... Una de las últimas décimas Estaría Y ese fair en la orilla no funciona No debería funcionar No debería funcionar No debería funcionar No debería funcionar Exacto Está listo para todo Jalio el Reed ahí de nuevo Y el para adentro Fue en down smash El Elixir no va a regresar Y... Rodo tampoco No sé por qué esta va a llevar ¿Tú usas el combo? El town Muy buen town Super combo Si, si, si Por ese town, Rodo debería aventarse Exacto O town to get body ¿Cuál es tu mejor combo? Town to get body No... No me suele pasar tanto el town to get body Ayyyy Ok Ok Y yo eso te guinteo Ni siquiera está tan hype Pero te tanteo Nada más para así porque... Porque sí O como... Un falco que quiere hacer la unidad B Y se casi se quita En lugar de colgarte la sespa Es el mejor tante Un tal pollo stop Cuidado es que no ha regresado Y no se lo topless Ajá Termina Y así como que en frente de él en su cara En lugar de colgarte como un hombre decente Mío contra Z Ah, claro Porque YOLO Ahí va mi taunteo Ahí se fue todo Juego parejo Un agarrón de mar Pueden manejar el juego Agarrón por arriba El agarrón El agarrón Es que como yo juego a State Fighter de morro Era el agarrón Como tú eres un adolescente Mínimo Ya tengo Estoy en el seguro social Ya empecé en fondo para el chino Welfare Uy, Mixo Brinquito No va a llegar Muy bueno que el gomito Buen intento Robo Buen esfuerzo Buen esfuerzo Me gustó el counter pick Me gustó el counter pick